¡Ay! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, voy a enseñaros el emplazamiento donde está ahora mismo, dentro del Sands Beach Resort Lanzarote Valientiesta, loco, valientiesta, gordo, valientiesta, para encerrar. Porque me he venido para la gimnasia a hacer un poco la siniestral básicamente porque tengo que alejarme del mar. Hoy os voy a contar, y Sergio y Manu son testigos de ello, cómo en dos horas de clase de surf he sido capaz de 1. perder mi quinta cámara 2. pegarle, que esto no sé cómo coño lo he hecho. Un viaje al teo que un poco más y me lo arrancan. 3. pegarle un viaje a la tabla con lo cual he arrancado y partido al mismo tiempo el soporte de la cámara y de la tabla. Aquí estoy grabando con el móvil, he tenido unos percances. A ver, primer percance, no sé si va a haber que emputar o no. La cámara a la mierda, creo que es la quinta cámara que pierdo. Algunas han sido por mi culpa, otras no. Hoy ha sido mala suerte, me he pegado una hostia con esto, me he empotrado, he roto todo el soporte de la cámara. Y aquí está esto, no sé muy bien cómo cojones lo he hecho, pero lo he arrancado y claro, esto ha quedado afiladito y ahora mismo es perfecto para pegarse unos tajos guapos guapos. Como buenos profesionales que somos, le vamos a poner una buena gasa. Vosotros, chavales, no habéis estado en Vietnam ni en las trincheras como yo, entonces, para un tío valiente como yo, esto, ponerle un poco de alcohol, no es... ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué curso de enfermería tienes tú! ¡No, no! Venga coño, corre que se note ese pasado del ultramaratoniano. Hombre, la planta la tienes, eh. Oye, por cierto, diles a la gente que está ahí viendo el vídeo lo que me has dicho. Que ayer me viste y dijiste, coño, se parece a Valentí, pero pensaste. Sé que no podía ser porque te viaremos la verdad. ¿Eh? ¿Ves? La gente dice, estás muy gordo. No, esto es la cámara, coño, yo estoy hecho una selfie, eh. No, está muy delgado. Es el Valentí del Gao. Prométeme que mañana el día va a ser mejor. Muchísimo mejor. Ahora te voy a dejar una cámara. ¡Oh! 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 Un giro 4. Tío, mira, prometo hacer todo lo que esté en mis manos para no perderla, tío. Porque soy, porque... Me he enterado hoy, casualidades de la vida, después de montar el vídeo de ayer, que está muy chulo. Dejo el link aquí abajo, donde hay un vídeo de Manu, mi profe, donde hay un vídeo de Juan Rayos sobre su escuela. Pues me he enterado, coño, que es amigo de Juan Rayos. Conocí a través de su trabajo, le escribí diciéndole, bueno, a ver si te puedes venir aquí y tal. Y lo arreglamos y al final viene, me hice un vídeo que ha tenido un montón de aceptación de reproducciones y que es una maravilla. Mala persona al Rayos este. No, buena gente. ¡Hostia! Juanito, me cago en la puta ver que día nos vemos por aquí por Lanzarote. Pues nada, esto ha sido mi desgraciado vídeo del día. Si queréis que os cuente cómo perdí las otras cuatro cámaras anteriores y que lo ilustre con imágenes, talalai, talalai al vídeo, hombre, que no cuesta nada, que es gratis, hombre, que es gratis, que es gratis, que es más agarraos que yo, que soy catalán, que soy más agarraos que Pujol, que soy más agarraos que Félix Miret, que era el director del Palau de la Música. Y el tío, aparte de estar ahí trincando todo, dicen los empleados que el tío cogía el papel de battle y se lo llevaba para casa que dice, hombre, Félix Miret, que el muy cabrón le hizo pagar a su consuegro la boda que hicieron de sus hijos y que pagó el palau y a su consuegro lo hizo pagar a mitad. Hombre, no me seáis Félix Miret y dadle un like al vídeo, hombre. Bueno, a ver, y hoy he hecho ya mis tres horas de bici, mis dos horas de surf, mi hora de enfermería, mi hora de natación y me queda solo mi hora de correr. Así que, señores, dadle a like al vídeo y nos vemos mañana en más Aventuras Desafortunadas de Valencia, actuales los tarotes intentando no demoniar.